0 y van 46 partidos sin ganar de visitante para los gallos blancos al jugarse la fecha 17 querétaro fue masacrado en el estadio nemesio 10 toluca lo goleó 4 por 1 el calvario del equipo queretano inició al minuto 29 con gol de penalti de leonardo fernández al minuto 45 anotó fernando navarro el 2 por 0 para la segunda mitad al 57 el ex gallo blanco camilo zambeso puso el 3 por 0 al 62 descontó ariel nahuelpán para querétaro y cerró la cuenta para los toluqueños otra vez camilo zambeso con su segunda diana al minuto 76 toluca gana 4 por 1 rtq